Fíjese bien en este vehículo, se trata de un automotor celeste, el cual está estacionado en la avenida José María Roura y séptimo pasaje, en la cuarta etapa de la alborada norte de Guayaquil. Vemos como un individuo sospechosamente ingresa al mismo, empieza a hacer su recorrido por la ciudad, sin embargo a la altura de la avenida Francisco de Orellana, fue interceptado por gran cantidad de patrulleros de la Policía Nacional. El vehículo fue trasladado hasta el cuartel Modelo, según lo que dice la autoridad de tránsito, además de la de seguridad, el automotor había sido sustraído en enero de este año. Y que luego de la denuncia, le seguían la pista a aquellos que poseían el vehículo. El operativo se efectuó, dando resultados, de ahí que se llevarán a cabo las investigaciones para ahora determinar quiénes serían los que están detrás del robo de este tipo de automotores. La policía pide a la ciudadanía, denuncien todos los hechos irregulares, que ellos actuarán de la manera más rápida, informó Julio César Saona.